Bueno, soy el abogado Alexander Cross y una cosa relativamente controversial acaba de llegar a nuestra atención. Es algo que no hemos discutido mucho en la radio. No hemos, honestamente, es algo que es bien raro que se habla de esto, pero lo vamos a hablar. Es una cosa bien controversial, pero siempre hablamos de lo controversial aquí. Sí, eso es de la cosa. La pregunta que vino hoy cuando estábamos en la caliente hoy fue ¿por qué tratan a la gente blanca que tienen padres ricos y van a las universidades grandes y todo eso? ¿Por qué es una cosa de racismo? ¿Por qué tratan a la gente de color? Voy a decir, ¿por qué los tratan de una forma donde no le dan el beneficio de la duda y todo eso? Pues esta es la cosa, esto es lo que está pasando. Mucha gente piensa que esto es una cuestión de raza, que a la gente blanca los tratan mejor y que a la gente negra los tratan peor. Le voy a decir que en mi experiencia no es una cuestión de raza, es una cuestión de socioeconómico. La gente con más dinero los tratan mejores. Voy a dar unos ejemplos. Recientemente este muchacho que se llama Brock Turner fue acusado, pues originalmente fue acusado de violar a una muchacha, pero al último lo hallaron culpable de asalto sexual con la intención de cometer un violo. También le presentaron un cargo por, lo hallaron culpable de penetración digital y también lo hallaron culpable de asaltar sexualmente a una muchacha que era menor de edad. No menor de edad, pero que estaba inconsciente, inconsciente, inconsciente. Ahora, él se estaba enfrentando a 14 años en la prisión estatal y el abogado que lo estaba representando a él, habló con el juez y le pidió que le diera una oportunidad de tener una entrevista con el departamento. Ahora, cuando se tiene una entrevista con el departamento de aprobación, el oficial de aprobación tiene la oportunidad de poder ponerse en contacto con un acusado y tiene la oportunidad de estudiar el acusado, entrevistar al acusado para ver exactamente qué tipo de persona es este acusado. Y obviamente cuando tienes a una persona que viene de una familia adinerada y viene de una escuela, pues una de las mejores escuelas del mundo y es una persona que iba a ir a las olimpiadas y todo eso, todo eso se discute en la entrevista con el oficial de aprobación. Y el oficial de aprobación dice, pues mira, si encarcelamos a esta persona por un montonazo de personas, por un montonazo de tiempo, las consecuencias colaterales son peores. Por ejemplo, si tomamos a una persona de color que vive en una mala área y no tiene un trabajo fijo y no tiene familia o posiblemente no tiene hijos que soporta y todo eso y no hace mucho dinero, pues las autoridades dicen, pues mira, si encarcelamos a esta persona, lo castigamos y la ley nos deja por lo menos darle, supongamos que la ley deja que lo puedan castigar por seis meses en la prisión por X ofensa, pues dicen, ah, pues quién más va a sufrir si no tiene familia, no tiene trabajo bueno, vive en una área mala, ah, es preferible que lo castiguemos para que él aprenda su lección. Esa es la actitud. Ahora, si tomas a una persona que va a ir a las olimpiadas o iba a ir a las olimpiadas y viene de una familia adinerada y posiblemente iba a soportar a X personas, pues el pensamiento es, pues mira, nosotros podemos castigar a este muchacho, lo podemos meter, pero la cosa es que otras personas van a sufrir por el encarcelamiento, por la estupidez que cometió este tonto. Y, pues, por eso los jueces muchas veces dicen, mira, yo quiero meter a este en la cárcel, pero si lo meto, ah, otras personas van a sufrir. Esto es un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros manejamos casos penales, siempre me gusta saber el estatus de familia. Por ejemplo, si una persona tiene hijos, si una persona tiene un trabajo fijo, o mejor, si es dueño de una compañía y él le da trabajo a otra gente. Porque cuando se trata de sentenciar a la persona, se le puede decir al departamento de probación, pues mira, este hombre es dueño de una compañía y emplea a 50 personas. Si lo metes en la cárcel por 6 años, la compañía se va a ir a la quiebre y hay un montonazo de personas que van a perder su trabajo. Este hombre soporta a sus 3 niños y 2 de ellos están en la universidad y no van a poder continuar con los estudios y el papá va a la prisión. La mamá no trabaja y es inválida. Lo que sea, ¿me entiende? Pero hay un montonazo de personas que van a sufrir, en cuotaciones, que van a sufrir por consecuencias de las acciones de esta persona. Y el juez, la idea del juez es que quiere castigar al acusado sin que haya un daño colateral a otra persona. Por eso siempre una persona que tiene un estatus económico más alto siempre va a obtener el beneficio de la duda ante la ley. Y esto no se oye justo. Yo entiendo que esto no se oye justo, pero es la realidad de la situación. Definitivamente el estatus socioeconómico hace una gran diferencia. Voy a dar otro ejemplo. Unos años atrás había un doctor que era afroamericano, negro, lo que sea, cualquier palabra que vamos a usar aquí. Y era un abogado. Y él fue acusado de pegar y correr y causar la muerte de una señora. Ahora, esto lleva una pena potencial de tres años en la prisión estatal. Él estaba en su vehículo, le pegó a una señora, mató a la señora y se fue. Bueno, pues, eventualmente a este abogado, ¿qué tipo de castigo le dieron? Nada. Le dieron crédito por tiempo servido. ¿Por qué? Porque este abogado potencialmente fue al departamento de aprobación y ahora él era un afroamericano, no era un blanco. Pero obviamente él fue al departamento de aprobación. Dijo, mira, yo soy un abogado de casos civiles, yo hago esto, yo hago esto, yo tengo hijos, soporto a esta persona, la reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Un montonazo, otras personas van a sufrir por consecuencia de que yo caiga en la cárcel. So, el oficial de aprobación, basado en eso, le da una recomendación al juez y le dice, mira, señor juez, entendemos que la sentencia máxima por esta ofensa es tres años en prisión, pero si usted le da la sentencia máxima, esto es lo que va a ocurrir. Esta persona, el acusado va a sufrir, pero no le importa mucho eso, pero los hijos de él van a sufrir. La familia de esta persona va a sufrir. Y la víctima ya sufrió, so, ¿para qué vamos a causar que otras personas sufran más? Ese es el pensamiento que se trata, porque si la víctima ya sufrió, si la víctima ya sufrió, el pensamiento de la ley es, pues mira, ya sufrieron la víctima. So, ¿qué vamos a ganar en hacer que el acusado sufra más simplemente porque hizo a la víctima sufrir? Es buena idea castigar al acusado, pero a la misma vez no queremos que otras personas adicionales sufran simplemente porque éste hizo un error. So, desafortunadamente, esto es una cosa muy controversial, es una cosa súper controversial, porque mucha gente piensa, pues no hace diferencia su estatus socioeconómico en la sociedad. Si usted comete un delito, usted debe de sufrir la misma consecuencia. Eso se oye muy lógico, pero la ley definitivamente factora, y el sistema factora las conexiones que una persona tiene. Por ejemplo, simplemente hablando de las fianzas, por ejemplo, cuando un abogado va a la corte y argumenta para que una persona tenga la oportunidad de salir bajo una fianza cuando lo meten en la cárcel, muchas veces se le dice al juez, mira, esta persona no es un peligro a la comunidad, no tiene peligro de correrse porque tiene trabajo fijo y tiene familia fija aquí, y hay montanas de personas aquí en la corte soportándolo a él, enseñando que se van a poner o se van a ser responsables para él en caso de que él cambie de mente y que se quiera ir a la fuga o lo que sea. La cosa es que conexiones con otras personas, el estatus económico soportando a otras personas, específicamente cuando otras personas pueden sufrir las consecuencias de sus acciones, eso definitivamente es algo que los jueces ponen en consideración, y eso no es una cosa nueva, no se oye justo, pero es una realidad de nuestro sistema. Lo socioeconómico definitivamente cuenta.